¿Usted quiere Cristo? ¿Quiere la oración? ¿La oración no llega mal? ¿Te voy a decir más? Cristo es aún mejor que la oración. Porque se le va a Cristo, porque Dios es el que contesta la oración. Pero vamos a orar, hay que orar con la oración. Humor se muerde, mayo y selectiva, el Espíritu Santo cruce, el Espíritu Santo no da, ahora estoy contentando aquí, ahora estoy contentando aquí, y se cae a esta manita de la cruz, no es nunca más, Padre que brinda de Jesús, y le rompe cadenas que hay en su corazón. Eso le trabaja, 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 que es el que diga en mi corazón. Espíritu Santo, está pegando la huella, está pegando la huella, me estoy calando, está pegando la huella, Santo, Padre que en nombre de Jesús, Espíritu Santo, no se te pierda, para más, no se pierda, pero no vamos. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Dios conoce lo que hay en tu corazón, pero no te lo cuento. Espíritu Santo, ay, no te hagas alguna que Dios no ha dado de tu. Espíritu de Dios, gracias, que no te hagas nada. Espíritu de Dios, que no te hagas nada, que no te hagas nada, que no te hagas nada. Mira todos esos amigos de allá. Padre, en el nombre de Jesús, te enseñará a pedir que le dame una palabra sobre ellos, sobre su vida, que los preciba, cuando quieren que se metan. gloria a Dios y esa palabra nos perciba esa voluntad de Dios que sirva en el nombre de Cristo en el nombre de Dios y en el nombre de Dios y en el nombre de Dios cuando cumple y a decir de un lugar toda la tierra tiene que adorar nuestros hijos del muerto de sangre enfermo por su amor y que queremos sentir llenar de ti Espíritu Santo ya podemos sentir la gloria esperamos por ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Querer en el lugar ¡Suscríbete al canal! 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 de campaña, aleluya, gloria, gloria a Dios la honra es de Dios, la gloria y la honra es de Dios, aleluya, gloria, gloria a Dios aleluya, y es por aquí nuestra hermana fiel, aleluya, gloria, gloria a Dios